En el 2009 vino una amiga que está acá en Córdoba y me dijo que había trabajo entonces decidí venirme para poder ayudar a mi familia. Por eso fue también que me motivó a venir acá para ganar mucha plata y poder darle con los gustos a mi hijo allá y poder ayudar a mi madre que también en ese momento estaba muy enferma y bueno en ese momento se podía ayudar a mi familia se podía pero después con el tiempo es como que iba subiendo iba subiendo el dólar y era como cada vez menos cada vez menos y hasta el día de hoy ya casi nada puedo ayudar digamos porque solamente cuando necesitan o me piden mando pero si no no puedo junto para poder ir y poder ayudar lo que puedo hacer la plata de acá ahí en Perú no es nada no se hace nada entonces lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es este tratar de invertir en la educación de nuestras hijas porque no no se puede sino de otra manera llevar dinero de acá para mandar a Perú casi no es nada ahora ya no no ahora no se puede no no se puede mandar no se puede ahorrar tampoco ya no no se puede como varios paraguayos vino mi vecino todo eso mi hermano y llevaban la plata de acá y valía el triple allá en ese tiempo y a nosotros no convenía la plata de argentina trabajar acá ir allá o enviar allá y porque valía mucho pero ahora está para abajo para atrás nosotros no vimos todavía eso que hayan retornado la gente excepto algunos casos excepcionales la mayoría de la gente si hace reunificación familiar de paso viven con la familia y porque no no da para vivir en dos lugares diferentes digamos al devaluarse el peso bueno en esto del giro del envío del dinero no reditúa pero la gente trae a sus familiares sobre todo a los menores de edad y bueno y las parejas vuelven a vivir juntos que es algo que nosotros celebramos bastante hay un poco de disminución seguramente o no hay tanto derroche cuando iba a gastar un montón de plata en sus vacaciones digamos ahora tal vez se queden menos días entonces la gente bueno hace más esfuerzo y antes se iban tal vez tres semanas dos semanas y ahora se van una semana pero siguen yendo a visitar a los familiares a mí me pasó este año que lo vi tan caro todo tan... o sea no es nada la plata me fui con tanta plata y voy y lo hago cambiar allá y no era nada para Bolivia y a mí me da vergüenza al veces ir con esa cantidad de plata porque vos supuestamente vas y le querés ayudar a tu madre a comprar carne, salir a comer o ir a hacer unas compras o algo y es como que tenés que ajustar porque sabes que no llegas porque cada vez que vamos a Perú si vamos nosotros es porque mi mamá nos da o sea la comida tenemos gratis porque si uno va de acá a Perú a vacacionar da pena así que no menos más gracias a Dios tengo mi mamá que ella puede todavía así que ella nos ayuda con la comida y Paraguay está estable económicamente pero lo que pasa es que si no vivís allá es difícil dimensionar acá hay mucha clase media por más que ustedes dicen que va disminuyendo tal vez si disminuya un poco pero en Paraguay están los pobres y los ricos y ser pobre casi que es hereditario y algo de lo que yo siempre se me parece hermoso de Argentina es eso de que las personas que tienen ganas de estudiar acá podés estudiar y el que estudia y es un profesional vive bien entonces eso no ocurre en Paraguay por ejemplo porque las universidades son carísimas es muy difícil estudiar entonces el hijo del pobre sigue siendo pobre o sea da gusto estar acá porque conseguir trabajo al toque allá en Paraguay vas a tener que rebuscarte rebuscarte para conseguir trabajo no es como acá me conviene más estar acá que allá acá en la Argentina trabajo no nos falta eso es lo de bueno en la Argentina por más que haya crisis haya el trabajo nosotros por lo menos yo estoy agradecido que hay mucho trabajo allá en Perú no hubiera podido educar a mis hijas mayormente la educación en Perú la educación superior es muy caro es pocos los que llegan a terminar acá tenemos la educación entre los hijos, la casa, el trabajo no hay inflación pero tampoco hay seguridad laboral tampoco hay salud gratuita tampoco hay educación gratuita entonces lo que vos puedas ganar si el sueldo mínimo es mucho más que acá pero lo que se gasta también y si llegas a enfermarte gastas hasta los últimos ahorros no, no volvería aparte cuesta desarraigarse y uno ya no es ni de Paraguay ni de Corba para tener las dos partes y volver a empezar de nuevo ni siquiera se me ocurre por la cabeza y aparte hay cosas, yo me estoy dando cuenta que ustedes son mucho más pesimistas que nosotros tal vez porque siempre han tenido mucho más, no lo sé pero son pesimistas y piensan que está todo mal y hay muchos países que están mucho peores, no es consuelo eso pero me refiero a que vas y comparás y decís pucha que vivimos bien en la Argentina Música 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 Música